Gracias Javier, y estamos con una de las figuras de este partido, Eliankov. Un partidazo, la verdad que aprovecharon la que tuvieron y después a defenderse y a defenderse bien. Sí, sabíamos que iba a ser muy difícil, pero que teníamos equipo como para pelear el partido. Y así lo hicimos, creo que jugábamos cada pelota a muerte. Sabíamos que alguna no iba a quedar, creo que tuvimos unas, tres o dos situaciones de gol, unas las hicimos y gracias a Dios nos quedamos con este triunfo que es importante para todos nosotros. ¿Dónde estuvo la diferencia en el 1 a 0? No, yo creo que lo buscamos, si bien creo que ellos tuvieron mal la pelota y manejaron más el partido, nosotros sabíamos que de contra también podíamos lastimar con la velocidad y también que en la pelota parada algunos ni iba a quedar y fue así, le quedó a Pablo, fue gol y después a defender porque sabíamos que se iban a venir con todo. Y esto sirve y mucho, no están teniendo un buen presente en el torneo, pero acá por lo menos siguen bajando los equipos de primera. Sí, la verdad que es una alegría enorme el resultado de hoy y ahora me sale el domingo que tenemos que sumar puntos para salir de abajo de la zona de promedio. Felicitaciones. Listo, muchas gracias.